En el vídeo que subí hoy al canal secundario Informe España, comentábamos cómo le habían quitado por la fuerza la bandera española a una chica en el País Vasco, mientras ésta la tenía atada al cuello. Y por desgracia, no es algo aislado, y es que también en esta región española han aparecido pintadas contra algunos jugadores españoles. Es esta que estáis viendo en pantalla contra Miquel Merino, el héroe frente a Alemania, y contra Miquel Ollarzabal, quien dio el gol final para traernos la Eurocopa, ha aparecido en el pueblo de la madre de Ollarzabal. Es una absoluta vergüenza que se permita esto, y más si tenemos en cuenta todo el contexto, y el contexto es que esto lo hacen 15 años después del último ataque de ETA. Es decir, los sucesores de ETA puede que ya no maten, quizás porque no pueden, y seguramente no porque les falten ganas, pero siguen con el mismo odio de siempre. Y cuando hablamos de ETA, parece, sobre todo para los más jóvenes, que hablamos de algo de la época de Franco. Señores, que en la crisis del 2008, que si nos suena a todos más cercana, ETA seguía quitando vidas. Y además de los autores, hay un responsable. Pedro Sánchez es el responsable moral de toda esta basura. Sánchez se ha encargado de blanquear toda la basura, ira y agresividad separatista. Cuando la sociedad española ya repudiaba y despreciaba a esta gente, Sánchez llegó para decir que, bueno, al menos, no son la extrema derecha. De hecho, España lo tenía tan claro que hasta el mismísimo Pedro Sánchez sabía, de forma sincera, que Bildu no debía ser un socio legítimo con el que dialogar y mucho menos pactar. Pero claro, eso lo sabía y lo sabe. A día de hoy, no tengáis duda, Pedro Sánchez. Pero lo que no sabía España, todavía, es que Sánchez no tenía principios. Y si dijo que no pactaría con Bildu, acabaría entregándoles el poder. Habría que preguntarle ahora, no ya por su cambio de opinión, o como se dice en el idioma español, mentiras, sino por qué hace unos años no quería pactar con Bildu. ¿Qué era exactamente lo que le incomodaba de esta situación? ¿Qué no le gustaba de este partido? ¿Qué le parecía tan radical, tan extremista, para descartarlo de un pacto? Eso debería explicar Pedro Sánchez. Yo ya sabéis que soy un firme defensor de que el delito de odio es un invento progre para censurar. El odio no es un delito. Y lo vuelvo a repetir. Ahora, cuando ese odio, ese sentimiento, te lleva a cometer actos reales, ahí la cosa cambia. Y sí, alguno pensará que una pintada en una pared no es para tanto que estoy exagerando. Pero eso es, porque olvida el contexto. ¿Qué sentirán los jugadores al verse señalados de esta forma por parte de una sociedad que estaba quitando vidas hace 15 años? ¿Dormirán tranquilos por ellos y sobre todo por sus familias? ¿Qué sentirá cualquier chica que tuviese pensado salir hoy a celebrar el triunfo de España con su bandera al ver la noticia de lo que le han hecho a la otra? Ahora, personalmente estoy harto, estoy hasta las narices. Y como yo, creo que cada vez más gente, cada vez más españoles. Así que, señores políticos, harían bien en empezar a recoger este sentimiento, que yo creo que es mayoritario, para trasladarlo a propuestas concretas. No se puede permitir que ningún español se sienta inseguro en España por demostrar su amor a su país. Muchas gracias por ver el vídeo, darle a like y suscribirte para apoyar este pequeño proyecto. Y como siempre, ¡Viva España!